Esta semana universitaria 2017 corresponde a la celebración de los 41 años de la universidad. Los alumnos se han integrado mediante sus propias actividades organizadas por ellos mismos en este año. Esa ha sido la diferencia a lo que hemos hecho en años anteriores en que nosotros les hemos programado las actividades. Este año ellos han participado a través de los centros de alumnos, mañana recreativa, día de la psicología, en que se les dio una charla especial a los estudiantes relacionada con el amor y las cinco instancias en que el amor se realiza a través de la vida. Además hemos programado una actividad de videojuegos en que participaron muchos alumnos de la universidad y bueno, les hemos dado cosas ricas, entretención, música, baile. Esperamos haya sido muy alegre y muy feliz para los estudiantes y ellos mismos lo han manifestado así. Quieren seguir y que se les haga más actividad de este tipo para sentirse más complementados en su universidad y con sus compañeros de otras carreras. ¡Gracias por ver!